¡Muy bien, hermanos! Hermanos, quiero comenzar a desarrollar un tema que quisiera que ustedes recuerden. Si el pueblo de Israel no es el reloj profético de Dios, entonces ¿quién es el reloj profético? ¿Quién ocupa ese lugar? ¿Quiénes son los que van a llevar adelante esa misión? Esa misión tan importante. Quisiera comenzar diciéndoles a ustedes, hermanos. El pueblo de Israel y también anterior al pueblo de Israel, desde Adán y Eva, había un solo objetivo. Que el Mesías va a venir y el pueblo de Israel debería preparar el camino para la venida del Mesías. Ese era todo el trabajo que ellos deberían hacer. Los líderes desviaron al pueblo de Israel y ellos se perdieron cuando nació allí, en Belén de Palestina. O en Belén, hermanos, nadie sabía, nadie estaba esperando. Es más, desde el mismo momento fue rechazado aún antes de comenzar su ministerio. Ahora, hermanos, nosotros tenemos una misión. ¿Cuál es la misión? Después de que los apóstoles comenzaron la segunda parte. Preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Esa es nuestra misión. Así que, hermanos, yo voy a leer junto con ustedes la palabra de Dios. En el libro de Gálatas, capítulo 3, creo que hemos leído durante estos días de estudio. Libro de Gálatas, capítulo 3, la palabra de Dios, dice el versículo 16, dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Ahora quiero preguntarles, ¿quién es esa simiente que tiene que venir? Hermanos, dice, no dice a las simientes como de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿el cuál es? Cristo. Ah, hermanos, ¿en quién tienen que ser bendita todas las naciones de la tierra? En Cristo Jesús. Y Abraham habría de ser el padre de esa simiente que se llama Jesucristo. Pero ellos rechazaron a ese Cristo porque no cumplieron el pacto. Porque el pacto es entre dos partes, ¿no es así? Y en ese pacto hay condiciones. Por ejemplo, ¿cómo hizo Dios con su pueblo? Con el pueblo de Israel, en el libro de Éxodo, capítulo 19. No sé si ustedes recuerdan. Ellos estaban allí al pie del monte Sinaí y Dios hizo un pacto con ellos. ¿En qué consistía ese pacto? Dice así, versículo 5. Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardaréis mi pacto. Es como que un hombre se casa con una mujer. ¿Tiene que haber condiciones en ese pacto o no? Ambos prometen, ¿qué cosa, hermanos? Fidelidad. Ambos prometen amarse. Ambos prometen respetarse. Ambos prometen cuidarse. Eso es, hermanos, el voto matrimonial. Ahora el Señor está haciendo un pacto con su pueblo y está diciendo, ustedes tienen que escuchar mi voz. Hermano, ¿cómo nosotros tenemos que escuchar solamente la voz de Dios? Ninguna voz a nosotros nos interesa porque solamente la voz de Dios es la que trae vida, la que trae paz. Y dice, vosotros seréis mi especial tesorbre sobre todos los pueblos porque mías toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y los llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una sola voz y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Está hecho el pacto, está hecho el compromiso. ¿Quién es el que falló? ¿Falló el Señor o falló el pueblo de Israel? Ahora, lo más difícil, lo más probable es que nosotros también repitamos la historia. Pero no podemos repetir la historia porque tenemos un ejemplo. Ahora, ¿cómo en el libro de Deuteronomios repitió otra vez el Señor? Por ejemplo, esta semana he estado enfatizando en el libro de Deuteronomios capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 19. Dice así, Deuteronomios capítulo 8, versículo 19. ¿Más será que si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios? ¿Podían olvidarse o no? No, pues, no tendrían que haberse olvidado. ¿Pero se olvidaron o no? Sí, se olvidaron. Y dice, Más será que si llegases a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y las adorares. Entonces, yo testifico hoy contra vosotros que de cierto van a morir. El Señor no está hablando de manera casual. Él está hablando claramente. Hermanos, no nos está hablando diciendo, aunque se porten mal, pase lo que pase, no va a pasar nada. No es así, hermanos. No podemos decir nosotros, no importa cómo estás, hermanito. Ven así como estás. El Señor te ama. Es verdad que ama. Pero cuando Él restaura, sana, perdona, y después de que es sanado, es restaurado, es sanado, el Señor, ¿qué dice? Vete y no peques más. Hermanos, ninguno de nosotros puede decir que Dios, hermanos, no solamente es amor. Él también es justo. Y Él dice en el libro de Hebreos, si nosotros somos como hijos, ¿qué se hace al hijo que no se porta bien? Bueno, hay que disciplinar. Hermanos, ¿ustedes han sido disciplinados o no? Antes había la vara, había el chicotito. No sé aquí cómo le llamarán. Entonces, eso estaba colgado. Estaba colgado en la pared. Pero ¿para quién era eso? Para aquel que se porta mal. Ahora, el Señor no nos va a dar con chicote así, físicamente. Pero de seguro, cuando no nos portemos bien, hermanos, la disciplina va a venir. Por eso Hebreos dice, la disciplina al comienzo no es motivo de gozo. Porque ¿a quién le gusta cuando recibe disciplina? Qué bien que me estás disciplinando. No, trae dolor, trae sufrimiento, trae llanto. Pero después de que pasa la disciplina, ¿qué pasa a un chico que es alborotado, un chico desobediente, una vez que papá o mamá le da la disciplina? ¿Qué pasa con el niño? Ah, se tranquiliza, después de llorar, hay que abrazarlo, y entonces cambia de conducta. El Señor así hace con su pueblo, con cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, en el versículo 20 dice así, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová, vuestro Dios. El Señor está diciendo al pueblo, dice, Si ustedes no van a escuchar mi voz, si se van a ir tras los ídolos, tras a lo que el hombre ha inventado, entonces, como han perecido las naciones de Canaán, igualmente ustedes van a perecer. Hermanos, Dios va a cumplir su promesa de que Él va a cumplir ese pacto, va a cumplir con la humanidad, pero no será con el pueblo judío, como hemos estudiado. Ahora, ¿por qué el Señor desechó a los judíos y llamó a los gentiles? Nosotros, ¿qué somos, hermanos? ¿Somos judíos o somos gentiles? Somos gentiles. Ahora, ¿cómo es que el pacto llegó a nosotros? No podemos olvidar, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de tener el pacto de Dios o no? Y tenemos que estar consciente de que si nosotros, hermanos, fallamos, el Señor también nos va a desechar. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Lucas, capítulo 18. Aquí la palabra de Dios nos va a decir algo que necesitamos nosotros recordar. El libro de Lucas, capítulo 18, y voy a leer desde el versículo 10. Dice así. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿Cuántos hombres subieron al templo a orar? Dos. Ahora, ¿quiénes eran estos dos? Uno era fariseo. Y el fariseo era del pueblo elegido de Dios, ¿o no? Sí. Y el publicano era uno medio así, ¿no? Era un judío, pero ya desclasado, que servía al imperio romano. Pero representa a los gentiles eso, a uno que no es el pueblo elegido. Ahora, ¿cómo oraba el fariseo? A ver, que esa oración no sea nuestra. ¿Cómo? Hermanos, no se arrodillaba, así en pie, levantaba las manos, pero el versículo dice una palabra que es importante. ¿Oraba consigo mismo de esta manera? ¿Oraba a Dios? No. ¿Oraba para sí mismo? Para sí mismo. Hermanos, ¿a quién debemos orar? ¿Qué dice la palabra de Dios? A mí. ¿Qué dice el fariseo hay que dirigir? No. En el nombre de su hijo es la oración al padre. Pero este fariseo no oraba a sí mismo. Cuidado que nuestras oraciones sean de nuestra justicia propia. Ese es lo más horrible que puede haber delante de Dios. ¿Y qué es lo que él decía en esa justicia propia? Escuchen. ¿Qué decía? Te doy gracias. Te doy gracias. Porque no soy como los otros hombres. Aquí no sé si habrán ladrones, adulteros. Dicen no soy. Yo soy del pueblo elegido de Dios. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adultero, ni aún como este publicano. ¿Cómo le miraba al publicano? Hermanos, cuidado que nosotros miremos. Podemos tener esa justicia propia y decir, bueno, la hermana anda mal, este anda mal, este otro está así y yo pues todavía estoy bien. Esa oración es lo más horrible que puede haber porque esa es oración de justicia propia. Pero, ¿qué más decía? Ayuno, dos veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Soy vegetariano. Guardo el sábado. Hay uno. Bueno, soy director de escuela sabática, soy director de jóvenes, soy esto y soy esto. ¿Quisieran escuchar una oración así? Ay, señor, que no es libre. Por eso, ellos perdieron porque ya no dependían del padre, ellos dependían de la institución que había, la iglesia judía. es muy fácil que nosotros podamos perdernos. Gracias al hermano Froilán, conseguí el librito Si yo fuera el diablo. Si yo fuera el diablo del pastor George Knight. Y en ese librito dice, ¿no? Si yo fuera diablo, empezaría a contar, a ver, cuántas universidades tengo, cuántos hospitales tengo, cuántas iglesias en el mundo tengo, cuántos miembros en el mundo tengo, ¿cómo es la iglesia? ¿Es rico o es pobre? Es rico en bienes materiales. ¿Pero eso es lo que importa en la vida, hermanos? No. Por eso dice, tú eres pobre, miserable, ciego y desnudo. El pueblo judío, hermanos, en bienes materiales era realmente privilegiado. La nación que tenía todo, territorio, tenía hermanos, herencia, tenía historia, tenía el templo, tenía ciudades, tenía un conocimiento, cuánta riqueza tenía el pueblo judío. Pero sin Cristo todo eso no sirve para nada. Ahora dice, el otro, ¿quién es el que falta? El publicano. Ahora, ¿el publicano qué decía? Estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios se propicio porque yo soy pecador. Os digo, ¿quién descendió justificado, hermanos, a su casa? ¿El fariseo o el publicano? Hermanos, debemos decir nosotros al Señor, dame ese Espíritu de Cristo. En cada oración debemos pedir que el Señor nos conceda ese Espíritu. Por haber orado de esta manera, porque la oración del fariseo era una representación de todo el pueblo, así como ellos oraban. Ahora, en el libro de Deuteronomios, capítulo 11, volviendo allá, hermanos, ¿por qué fueron rechazados? Podemos encontrar algo más en el libro de Deuteronomios, capítulo 11. El versículo 22 dice así, porque si guardaréis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo para que los cumpláis, y si amáreis a Jehová vuestro Dios andando en todos sus caminos y siguiéndole a Él, Jehová también echará todas estas naciones delante de vosotros y poseeréis naciones grandes y más fuertes que vosotros. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro, desde el desierto y el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar postrero será vuestro término. Hermanos, yo quiero preguntarles, el pueblo de Israel fue una nación grande en el tiempo de Salomón. Hermanos, ¿quién podía hacerle frente al pueblo de Israel? Nadie. la iglesia, hermanos, que es el Israel espiritual de este tiempo, hermanos, es tan bendecida porque la iglesia adventista como el Israel espiritual el Señor ha dicho te voy a entregar todas las naciones de la tierra y en cuántos países tiene presencia, hermanos, el pueblo adventista, su iglesia. Hermano, ¿a dónde vaya usted? va a Italia, hay una iglesia adventista. En cada ciudad, en cada país, en cada lengua, realmente la iglesia es una iglesia riquísima. Pero, hermanos, ¿ese es el objetivo del llamado de Dios para el pueblo de Dios? No, no es eso. Y aquí dice, hermanos, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá a Jehová vuestro Dios sobre la faz de toda la tierra que hallaréis como Él os ha dicho. Y aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición y la maldición. Yo quiero preguntar a usted que está escuchando en esta hora. Hermanos, solamente hay dos caminos. ¿Cuántos caminos? Dos. Un camino es angosto. y ese camino angosto. Hermanos, ¿qué trae cuando uno entra en ese camino? Bendición, bendición. ¿Cuántos caminan en ese camino? Ah, poquitos. ¿Y el otro camino cómo es? Ancho, espacioso. ¿Y cuántos caminan ahí? Muchos. Muchos son los que van. Pueden ir bailando en grupo, en equipo, en todo pueden entrar porque, hermanos, el Señor dice, dos caminos solamente hay. Nadie puede andar a la vez en los dos caminos. O está en el angosto o está en el ancho. Ahora dice, la bendición si obedeciera los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Si tú vas a andar, hermano, yo quiero así, ser bien claro con los hermanos aquí de Chocatá, es? Muy bien. Hermanos, escuchen bien, siempre les va a ir bien si ustedes obedecen los mandamientos de Dios. El mundo cristiano dice, esos mandamientos están clavados en la cruz. Y los hermanos católicos dicen, esos mandamientos fueron cambiados y nosotros hemos cambiado. Cualquiera que quiera, hermanos, andar en los mandamientos que el catecismo enseña o en los mandamientos de nueve mandamientos que el mundo cristiano quiere hacer aparecer, hermanos, no hay bendición. El Señor nos ha dado cuántos dedos, hermanos? Diez. ¿Y cuántos mandamientos hay? Diez. ¿Y por qué son diez? Bueno, tenemos que preguntarnos por qué el Señor nos ha dado estos diez mandamientos. Ahora dice, versículo veintiocho, y la maldición si no obedecieres los mandamientos de Jehová vuestro Dios. O yo estoy leyendo mal, hermanos. Hermanos, ¿en qué consiste tener bendición? Solamente decir, Señor, Señor, te alabo, yo salto, lo brínco, lo todo, todo, hago aquí el culto, doy diezmo, la ofrenda y vengo aquí. ¿Eso es suficiente, hermanos? No. Obedece los mandamientos. Por eso, la tarea más difícil que una madre tiene que hacer con su pequeño es enseñarle a obedecer, obedecer. Y el niño por naturaleza no quiere obedecer. ¿Y quién tiene que enseñar esa obediencia? La mamá tiene que enseñarle. Conducción del niño dice, hermanos, a los dos años, mamá debe ser, hermanos, palabra y conciencia, voluntad y conciencia del niño, voluntad y conciencia del niño. Pero si una madre no sabe obedecer a Dios, ¿qué obediencia va a enseñar? No tiene casi nada para enseñar. Si nosotros obedecemos a Dios, el Señor nos va a bendecir. Hermanos, ahora, para ir adelante, si ellos hubieran obedecido a los mandamientos de Dios, Nabucodonosor hubiera venido, hubiera quemado su ciudad, hubiera llevado a su rey preso, le hubiera sacado sus ojos y a sus hijos le hubiera llevado preso a Babilonia, no, no han entendido, si ellos hubieran obedecido la voz de Dios, hubieran guardado sus mandamientos, hubieran venido el rey Nabucodonosor y los soldados del ejército de Babilonia a destruir la ciudad de Jerusalén, a quemar, hermanos, llevárselo los vasos sagrados, todos los muebles, hermanos, eso hubiera acontecido, no, ahora hermanos, yo les quiero decir de todo corazón, si ustedes y yo y todo el pueblo de Dios va a obedecer, hermanos, vamos a llegar a ser un pueblo bendecido con prosperidad espiritual, hermanos, ustedes van a hacer temblar este mundo con la predicación del mensaje porque el diablo no va a traer flaqueza entre el pueblo, pero cuando alguien anda mal en la iglesia, cuando alguien anda mal en la familia, una pata chueca decimos nosotros, un pie chueco, ¿no? que anda chueco, como, así, ¿qué trae hermanos a la casa? Maldición. Yo quisiera preguntarte, ¿estás trayendo bendición? ¿eres una bendición para la iglesia? ¿eres una bendición para la familia? ¿o es que a través de ti el diablo trae maldición? Piénsalo bien, nadie puede servir a dos señores, porque no puedes amar, amar al mundo y amar a Dios. Dice que un día un balserito estaba en un problema moral, dice que quería estar en paz con Dios, pero también lo que el diablo le había ofrecido no quería soltar y entonces él traía en su remo y como traía dos remos el balsero a los dos costados le decía diablo maldito y le llamaba Dios bendito, diablo maldito, Dios bendito, diablo maldito, Dios bendito y la gente el que le estaba diciendo ¿y por qué estás haciendo eso? Porque dice no quiero que el diablo me alcance, quiero estar en paz con el diablo, pero también quiero estar en paz con Dios. ¿Así es posible hermanos? No, no, no. No, eso no es posible, entonces no estén andando diciendo diablo maldito, Dios bendito, diablo maldito, Dios bendito, hermano, nadie puede servir a dos señores o amar al uno y aborrecer al otro, hermanos, nadie puede casarse con dos mujeres, aunque me han dicho aquí en Guatemala hay lugares donde se pueden casar con dos, tres, cuatro mujeres, ¿no? No quiero avisar eso a los bolivianos porque capaz que se venga, porque las cosas malas son fáciles de hermanos aceptar y buscar pero esas cosas no están bien. Hermanos, otro ejemplo más, Jerusalén nunca sería destruido pero salió el decreto hermanos de Ciro, de Darío de Artajerges para que reconstruyan Jerusalén. Reconstruyeron ese templo en 50 años y ese templo es donde Jesús visitó cuando él humanamente trabajó en su ministerio pero ese templo también fue destruido o no? Sí. Ahora, si ellos hubieran obedecido a Dios, hubieran guardado sus mandamientos, ¿hubiera Tito destruido la ciudad de Jerusalén? No, no hubiera destruido. Hermano, si usted va a andar bien, su esposa estará feliz, tranquilo, andando junto con sus hijos pero hermanos si ustedes andan mal y con malos caminos va a traer dolor y sufrimiento, ¿así es o no? Y si alguna hermana se aventura, yo no sé, hermano, en Bolivia probablemente es más fácil que los hombres se anden por malos caminos, aquí como será, a lo mejor también las mujeres también pueden andar en malos caminos pero cualquiera que sea un hijo o la esposa o el esposo anda mal va a traer dolor y sufrimiento y mi encargo como consejo es hermano por más agradable que parezca ese camino ¿cómo ofreció Satanás a Eva? ¿le ofreció hermano una manzana podrida o lo ofreció una manzana tan rica? ¿qué le ofreció? ¿cuándo a un joven el diablo le tienta con una abuelita? ¿han visto eso o no? ¿no? a un hermano mayor que ya tiene 50 años el diablo le dice tu esposa ya es antiguo modelo ya está casi carcachas dicen allá ¿no? yo te muestro aquí este último modelo modelo de 20 años y el hombre aunque ya esté un poco viejo ¿cómo le mira? está interesante ¿no? hermano ¿el diablo así trabaja o no? así trabaja y para las hermanas ¿sabes cuál es? dice así yo conozco estos caminos porque hemos trabajado tantos años en consejería matrimonial ¿sabe de qué sufren las hermanas? las hermanas sufren de que alguien le diga querida esposita estás hermosa estás linda esa palabra solamente existe en el noviazgo hasta el matrimonio después de que se casa el hombre ya no le dice ya le dice vieja ya le dice cualquier cosa pero la mujer sigue necesitando esas palabras de cariño ¿sí o no hermanas? no, no a las mujeres siguen necesitando las mujeres esas palabras de cariño de atención mi amorcito eres ¿siguen necesitando o no hermanas? no, estas hermanas no necesitan nada pero los hombres muchas veces no 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 reconocen como la mujer necesita eso me agrada mucho en esta en esta semana yo les voy a decir así de corazón hermanos yo pienso que nuestra hermana odia es feliz porque he visto en esta semana que el esposo que tiene se pone el delantal y comienza a lavar los platos hay hombres que no lavan platos ni ropas ni barren la casa porque son jefes hermanos ¿cuál es la mejor manera de decir a una mujer te quiero? lava los platos y la mujer ¿cómo entiende eso? ah, este hombre realmente me ama pero si esa pobre mujer cocina lava y todo hace y tú te sientas a la mesa hermano no estás en buen camino fíjate que el Señor conoce cómo uno puede ser feliz en un hogar en un matrimonio y de la misma manera nosotros necesitamos servir al Señor con toda integridad con todo corazón no solamente no se hubiera quemado el templo de Jerusalén en el año 70 no hubiera habido hermanos esa diáspora donde los judíos se fueron esparcidos así como cuando uno siembra la quinoa nosotros tenemos así lo derramamos el trigo también creo que se hace así se aventa y entonces se tapa un poco y ya comienza a producir el trigo otros lo hacen surco por surco no sé cómo será aquí pero hermanos nosotros necesitamos entender de que ese pueblo de Israel no hubieran aparecido en todas las naciones como peregrinos hubieran tenido su nación su capital hubieran tenido hubiese sido la cabeza de todas las naciones pero por qué perdieron ese privilegio porque ellos no obedecieron los mandamientos de Dios eso no les hubiera pasado jamás y peor hermanos Alemania nace dijo vamos a acabar con todos los judíos cuántos judíos murieron en la segunda guerra mundial hermanos no se imaginan cuántos murieron millones ¿por qué murieron ellos? porque ellos gritaron en la cruz que dijeron crucifícale y la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos que terrible entonces el pueblo de Israel ya no es más el reloj profético ahora en el libro de San Juan capítulo 3 hermanos Jesús habló a uno de los rabís que había en el pueblo de Israel en el libro de San Juan capítulo 3 estuvimos hoy hablando de alguna manera donde dice esto hermanos allí hay un hombre llamado Nicodemo entonces este hombre vino a Jesús de noche y le dijo Rabí sabemos que has venido de Dios por maestro pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él hermanos a veces a veces uno no tiene este conocimiento y dice ¿por qué ese hermano predica así? yo quisiera predicar ¿cuál es el secreto hermano? arrodíllate conságrate entrégate y no andes hermanos en dos caminos solo en un camino entrégate completamente a Dios el Señor va a trabajar no importa que seas joven señorita hermano o hermano el Señor te va a hacer un instrumento poderoso ahora Nicodemo tenía miedo de ir a buscar a Jesús porque era una vergüenza es como un pastor que veniera a un hermano que no tiene colegio no tiene universidad y es por eso cuando llega donde Jesús le dice Rabí que quiere ser maestro quisiera yo preguntarte tantos milagros que tú haces tanta sabiduría que tienes si Dios no te hubiera dado todo eso no sería Rabí ¿qué estaba haciendo este hombre? estaba halagando estaba haciendo salamería con Jesús pero Jesús conoce la mente el corazón de la persona o no y Jesús dice aquí vamos a ir al grano el problema de él cuál era por más que era dirigente por más que era líder había un problema él ahora él era solamente un líder carnal porque no había vida espiritual en él ni había nacido ser bautizado bautizar y llevar este mensaje y predicar también lo podemos hacer aún sin haber nacido de nuevo pero no vamos a tener fruto no vamos a tener hermanos resultados por eso Jesús le dijo a Nicodemo el que es nacido de carne y el que es nacido de espíritu ahora Nicodemo tú tienes que nacer de nuevo Nicodemo dijo ¿cómo así? y dijo para pasarse de listo y para desviar la conversación ¿qué dijo Nicodemo? ¿cómo puedo entrar así viejo en el vientre de mi madre? y yo lo hubiera dicho no te hagas el chistoso ¿de eso estaba hablando Jesús del nacimiento físico? no estaba hablando de un nacimiento espiritual y yo quisiera preguntarte todos hemos nacido en espíritu en esta congregación en esta iglesia debiera ser sí pero si no pregúntate ¿por qué no tienes los frutos espirituales? ¿por qué no te importa tanto el culto matutino? estudiar la palabra hacer la obra misionera entregarte completamente al Señor porque probablemente tú sigues viviendo solamente en la carne y no en la vida espiritual esos van a ser desechados igual que el pueblo de Israel hermanos es necesario nacer de nuevo no te maravillas que te dije os es necesario nacer otra vez hermanos eso es lo que pasó con los líderes del pueblo de Israel pero vamos a llegar a la parte más importante ¿qué es lo que pasó en el libro de Mateo capítulo 23? voy a leer desde el versículo 23 dice así hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y ometís lo más importante de la ley la justicia y la misericordia y la fe esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro ¿qué es lo que hacían hermanos? yo soy campesino yo he vivido en el campo he sido criado en el campo así que yo sé que es andar con vacas con ovejas con burros con todo el hermano que vive en el campo como diezma las ovejas y las vacas ¿cómo se diezma? es muy sencillo tienes en el corral la oveja y decimos ya ovejas salgan en fila uno dos tres afuera uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez este es para el señor no importa sea gordo sea cría sea hembra sea macho este es el diezmo y otra vez salir otra vez uno dos tres cuatro cinco diez ese es el segundo diezmo el tercero y así las ovejas se pintan y se señalan así el campesino diezma pero aquí no sé cómo diezmarán pero en la tierra de donde yo vengo sabe cómo cómo diezman hermanos la chacra tienen los surcos entonces digamos tienen yo qué sé ochenta noventa cien surcos de papa de camote de lo que fuese y entonces el campesino dice uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez ese surco es del señor así es como diezma así diezmaban los judíos pero ellos decían tenemos que ser bien obedientes tenemos que diezmar de todo entonces conocen hermanos el comino o no es una plantita y se desgrana y los granos del comino qué son son grandes o son chiquitos son tan pequeñitos entonces diezmaban el comino ponían en la palma y decían uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez entonces acá ese granito a tal extremo llegaron a diezmar el comino y el enel pero hermanos tan meticulosas eran en diezmar pero hermanos tenían amor eran justos cuidado hermano que tú seas fiel en el diezmo solamente y que no tengas el carácter de Cristo no hay que dejar de hacer esto tampoco lo otro ahora dice versículo 24 guía ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello a ver cómo es eso guía ciegos hermanos en la pandemia ustedes han visto las coladeras de aquel entonces eran esas coladeras que eran de la fibra de las colas de los animales o eran solamente de alguna tela y entonces tú hermanos recoges agua del río y los aguas del río tienen esos bichitos chiquitos y dicen no queremos contaminarnos con esos bichitos que son algunos rojitos así chiquititos que apenas se ve y para que eso no entre en el cuerpo ¿qué hacían ellos? en la coladera dice ya todos los bichitos ahí quedaban y dice agua pura estamos tomando y no estamos contaminados pero sin embargo se lo tragaban el camello el camello es un animal que se puede comer o no ¿por qué no se puede comer? ¿por qué? porque hermanos no tiene la pezuña hendida tiene pezuña pero no tiene la pezuña hendida es rumiante es rumiante bueno los que comen carne bueno no tendría que comer el camello pero ellos se lo comían el camello hermanos podemos hacer cosas grandes nos podemos disculpar pero en pequeños detalles nos estamos fijando a ver si esa hermana a ver su falda está arriba o está abajo ¿no? a ver si eso es así o no es así podemos estar fijándonos en pequeños detalles como el pueblo de Israel así perdieron hermanos la palabra de Dios y no es así como debe ser nuestra vida ¿pero qué dice más? hermanos hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis lleno de robo por eso yo decía en la pandemia esas personas están agarrando el alcohol y limpiándose todo pero hermanos no saben que una película contamina mucho más la mente que esos bichos hermanos los otros nos pueden matar y mandar al cementerio pero el que no disierne el pecado no solamente va a morir en el cementerio sino cuando en la segunda resurrección resucite va a morir para siempre no tiene vida sigue diciendo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes aquí hermanos a sepulcros blanqueados y como es un sepulcro hermanos para todos los santos están blanqueados por afuera como está con una cruz con un rosón bien adornado pero por adentro como está fatal hermanos cuidado que nuestra vida sea así porque no podemos nosotros tener una apariencia nada más sino tiene que ser genuino que lo que somos por afuera también lo somos por dentro o no es así hermanos estas son las recomendaciones que nosotros debemos tener así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justo a los hombres pero por dentro estáis lleno de hipocresía en equidad hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decir si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres no hubiéramos participado con la sangre de los profetas hermanos podemos decir la sierva del señor el libro de apocalipsis podemos decir pero hermanos así como el pueblo de israel aquellos líderes hermanos ellos no obedecían lo que dice el régimen elementicio salir al campo no obedecen hermanos la educación de los hijos hermanos en tantas verdades que no ponen por obra porque el libro de apocalipsis de daniel y de todos los libros que tenemos en los testimonios no son puestos por obra solamente sabe que tiene en su biblioteca porque de que serviría un hermano que tiene en su biblioteca todos los libros tiene concordancia tiene diccionario bíblico tiene los testimonios pero si no obedece nada lo mismo que cero o no es así hermanos cuidado que nos esté pasando porque si yo tengo este librito conocen o no ahora esto es para leer información o es para obedecer ahora yo haría la pruebita nomás leería un capítulo y les tomaría el examen y si no pasan la prueba ¿qué hacemos? hermanos es tiempo todavía para que podamos arrepentirnos y podamos decir Señor ten compasión de nosotros no estamos bien hay cosas que en nuestra vida no están bien entonces ahora hermanos finalmente ¿qué es lo que dijo? hermanos dice así versículo 47 de cierto os digo que sobre todo sus bienes le pondrá pero si aquel siervo malo digiere en su corazón mi Señor se tarda en venir el hermano adventista no niega que Jesús no va a venir pero ese hermano hipócrita ese que tiene hermanos la cara de sepulcro blanqueado ¿qué dice hermanos? el Señor va a venir ¿pero qué dice? ah yo pienso que dos mil cuarenta cincuenta no te preocupes hay que hacer todo lo que hay que hacer hermanos esas cosas existen en nuestro lenguaje a veces ni nos damos cuenta hermano nosotros queremos seguir pensando no estamos con la urgencia de prepararnos estamos tirando los ojos en el futuro hermanos no en los eventos que pronto están ocurriendo a nuestro alrededor quisiera terminar hermanos haciéndoles algunas reflexiones en el libro de Mateo capítulo 21 en el libro de Mateo capítulo 21 no sé si lo he leído esto hermanos en el versículo treinta y tres dice así oí otra parábola hubo un hombre padre de familia el cual plantó una viña bueno no lo voy a no voy a entrar en esto porque realmente es muy triste ese dueño de la viña dejó a los obreros o no y esos obreros trabajaron y mandó el señor de la viña ¿a quién lo mandó? ¿ah? hermanos dice así versículo treinta y cuatro y cuando se acercó el tiempo de los frutos envió a sus siervos a los labradores para que recibieran ¿qué cosa hermanos? los frutos más los labradores tomando a los siervos ¿qué le hicieron? golpearon a uno y a otro mataron y a otro apedrearon eso es lo que está pasando en las iglesias hoy día hermanos los testimonios están siendo tratados de la misma manera ahora otra vez dice versículo treinta y seis envió a otros siervos más que los primeros hicieron con ellos de la misma manera y a la postre ¿a quién mandó hermanos? ¿a quién mandó? a su propio hijo y le dijo respetarán a mi hijo más los labradores ¿qué dijeron? cuando vieron al hijo este es el heredero vení matémosle apoderemos de su heredad y tomándole le echaron fuera de la viña y lo mataron ¿de qué le estaba hablando Jesús? del pueblo judío ahora yo no sé qué estaba pasando ¿estarían distraídos o qué será? y él hizo una pregunta ¿y qué dijo? versículo cuarenta cuando viniera pues el señor de la viña ¿qué hará aquellos labradores? preguntó ¿y qué dijeron hermanos? ellos le dijeron a los malos destruirá sin misericordia y su viña arrendará a otros labradores ahora ¿quiénes son esos otros labradores? ah somos nosotros ¿están entendiendo o no? ¿quiénes son esos otros labradores? una vez que mataron al hijo del dueño de la viña el señor nos ha contratado nosotros como labradores ahora nosotros tenemos que hacer rendir que la tierra la viña rinda lo que tiene que rendir y nosotros tenemos que trabajar con dedicación con esmero no vaya a ser que no suceda como sucedió al pueblo judío vamos a ir al libro al cuarenta al cuarenta y uno donde dicen ¿no? destruirá su misericordia ellos mismos se dieron la sentencia ¿no? va a destruir y los destruyó ¿o no? fueron destruidos y arrendaron la viña a otro ahora en el libro de Hechos capítulo 13 bueno porque es un estudio en el libro de Hechos capítulo 13 ustedes van a encontrar algo que a mí me sorprende porque hermanos los judíos no sólo que mataron al hijo sino también hermanos cuando los discípulos predicaron este evangelio como en un tiempo suplementario para que ellos aceptasen el pueblo porque en la destrucción hermanos en ese momento cuando Jesús entró del monte de los olivos los judíos como líderes y como el templo quedaron desechados ahora la oportunidad todavía estaba dada al pueblo hasta el año 34 al pueblo judío ahora hermanos que dijeron los judíos cuando ellos estaban predicando a los judíos los apóstoles vamos a leer el versículo 45 dice así pero cuando los judíos vieron las multitudes se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando entonces Pablo y Bernabé tomando de nuevo dijeron a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios más y a que lo desecháis y os juzgáis en dignos de la vida eterna y aquí nos vamos a quienes hermanos a los gentiles que triste ellos perdieron todo el privilegio ahora primero fueron los líderes después el templo y la ciudad y finalmente ahora el pueblo ya no queda nadie más como es el reloj profético de Dios para continuar la obra de Dios hermanos ahora quienes son los verdaderos israelites saben quienes son quienes son quienes son ahora los verdaderos judíos en este tiempo Efesios capítulo 3 y casi vamos a ir concluyendo Efesios capítulo 3 el versículo 6 y 7 dice así que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el evangelio del cual yo fue hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder ahora los gentiles son los que van a llevar este mensaje ahora quienes son esos gentiles que van a llevar ese mensaje hermanos primero eran los valdenses recuerdan los valdenses en 1480 los valdenses vivían allí en los valles de Piamonte cuando estuvimos en Italia yo quería llegar a a a la montaña donde vivían los valdenses pero me han dicho es lejos hay que ir un día de viaje tan cerca estaba quería conocer ese lugar allí vivían hermanos los verdaderos cristianos escapando de Roma de la persecución en cuevas vivían con velas vivían y cultivaban sus cultivos en los andenes de esas alturas y eran comerciantes donde llevaban hermanos parte de los rollos para predicar a la gente ¿por qué vivían de esa manera hermanos? ese grupo de hermanos ¿por qué? ¿qué amaban hermanos ellos? amaban a Dios y a su palabra y yo les pregunto hermanos si nos va a tocar vivir en ese tipo de lugares por causa de la verdad ¿están dispuestos a irse hermanas? ¿no les parece que Tottenham es muy agradable hermanos? habría que quedarse aquí nomás hay tanto choclo hay tanta comida hay buena lluvia buena tierra ¿para qué se van a ir? ¿qué vamos a hacer hermanos? ¿qué hacemos hermano Roy? no yo amo Tapachula sus calles me gustan sean angostos ¿no? ¿cómo se llama la fiesta del Patrono? San Miguel ¿no? se va a llenar de fiesta y van a festejar pero ¿cómo vivieron aquellos que amaron la verdad? hermanos ¿calcularon esos presupuestos esos costos? no solamente los valdenses un día fueron ejecutados mil setecientos valdenses por las águilas de Roma los mataron a todos pero ni así se rindieron sus hijos continuaron hermanos los cátaros los albigenses eran anterior a los valdenses ellos vivían en Francia igual ellos no se rindieron pero después hermanos nació los luteranos ¿con quién nació los luteranos? con Martín Lutero era el pueblo de Dios aquellos gentiles que continuaban con la verdad ¿o no? y Lutero hermanos ¿tuvo miedo para enfrentarse a Roma o no? no hermanos le dijo cuando le dijo el Papa te vamos a excomulgar y te vamos a hacer arder fuego él dijo no hay problema yo no tengo miedo antes decía esta ciudad de Roma es la ciudad santa y el Papa es un hijo de Dios eso está en conflicto de los siglos pero después de eso cuando el Papa se enojó sacó la bula y decretaron y decretaron que Martín Lutero es expulsado excomulgado y es un hereje él dijo ante la dieta de Warrens allí toda la corte hermanos todos los cleros todos estaban las autoridades importantes y le estaban diciendo Martín Lutero retractate si tú no te retractas te vamos a matar y Lutero dijo no solamente que no quiero retractarme hoy estoy seguro que si hay un infierno no puede estar en otro lugar que no sea Roma y si hay un diablo yo digo abiertamente ese es el Papa que más podían hacer hermanos a este loco para ellos era un loco pero hermanos para Dios era un campeón de la verdad y Lutero clavó las 95 tesis ese era hermanos el pueblo de Dios en aquel entonces los luteranos eran el pueblo de Dios después quienes nacieron después de los luteranos hermanos los bautistas en Inglaterra allá por los años 1600 Lutero fue en 1517 pero los bautistas en el año 1600 con Juan Smith seguidores de Juan Bautista ellos creían en el nuevo nacimiento por eso decían vamos a bautizar no con el chorrito de agua en la cabeza sino vamos a bautizar a todos en arrepentimiento y conversión por eso se llaman los bautistas pero después nacieron los metodistas con John Wesley los hermanos Wesley hermanos ellos porque se llaman metodistas ellos se llaman metodistas porque estudian la Biblia Charles Wesley y John Wesley estudiaban la Biblia metódicamente hermanos ellos estudiaban los jóvenes hermanos en el campo comenzaron a estudiar hermanos ellos empezaron a hacer investigación bíblica utilizando un método de aprendizaje y de investigación por eso ellos se llaman metodistas después nacieron los pentecostales que son muy alborotadores ahora yo les pregunto yo los pregunto hermanos la iglesia que tiene que nacer después de los alvigenses después de los valdenses después de los bautistas después de los luteranos después de los metodistas quien tiene que nacer que iglesia tiene que nacer los adventistas porque nosotros somos luteranos o no somos luteranos o no estos hermanos no saben su historia porque Lutero que dijo sola escritura o no y nosotros manejamos sola escritura o no con que les he enseñado esta tarde sola Biblia o no ahora somos metodistas también porque estudiamos metódicamente la Biblia o no ahora tendríamos que ser alvigenses y tendríamos que ser valdenses y vivir en el campo en las montañas que es la parte que nos falta somos bautistas también o no porque bautizamos por sumersión ahora no somos esos pentecostales pachangueros esos que saltan brincan brincan una voltereta en el aire todos esos alborotes que hacen pero creemos en el derramamiento del Espíritu Santo o no ahora Dios levantó a ese pueblo hermanos dos características tiene que tener ese pueblo el pueblo remanente para decir yo soy esto de mí está escrito en la Biblia y cuál es nuestro certificado de nacimiento Apocalipsis capítulo 12 a ver vamos a leer dónde está nuestro certificado de nacimiento hermanos si no tenemos una razón bíblica para existir hermanos el capítulo 12 de Apocalipsis es la lucha del bien y del mal en todo el tiempo es el resumen del conflicto de los hijos pero cómo tiene que terminar el último pueblo dice así hermanos versículo 12 por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos cuando el cielo se alegró hermanos cuando Cristo murió en la cruz que hubo hermanos en el cielo victoria ya no podía Satanás presentarse así como en el en el caso de Job se presentó reclamando la vida de Job pero del cielo fue echado Satanás por eso dice alegrense cielos y los que moran allá porque el diablo ha sido echado fuera pero dice la palabra hay de los moradores de la tierra porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo ahora versículo 13 y cuando vi el dragón que había sido arrojada en la tierra persiguió a la mujer que había dado luz un hijo varón y fueron dadas a la mujer dos alas de gran águila para que la presencia de la serpiente volase al desierto a un lugar donde es sustentada por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo los mil doscientos sesenta años cuando terminó hermanos mil setecientos noventa y ocho con la revolución francesa ahora ya estamos en la revolución francesa en este versículo versículo 15 y la serpiente echó de su boca tras la mujer agua como un río a fin de hacer que fuese arrastrada por el río esa fue la persecución de toda la edad media versículo 16 pero la tierra ayudó a la mujer ¿cuándo ayudó la tierra a la mujer? cuando Colón descubrió América él pensó que llegaba a las indias ¿y a dónde había llegado? a las américas por eso nos dicen indios a nosotros ¿no? en realidad no somos indios porque no somos de la India se equivocaron pensaron que ya habían llegado a la India cuando han descubierto otro nuevo continente ¿quién lo guió hermanos a Colón para que llegase a América? el señor lo guió y cuando llegó a la América él colocó a la primera isla diciendo San Salvador ahora escuchen y tras que llegó Colón hermanos la tierra ayudó a la mujer ¿por qué? porque toda la persecución de la edad media hermanos los hermanos protestantes ¿a dónde se vinieron? a la América hermanos ese barco hermanos que trasladó a los puritanos a los padres peregrinos hermanos a esos hermanos ahí llegaron los bautistas para metodistas para fundar el estado de Georgia y allí comenzó hermanos a nacer el protestantismo pero no sólo tenía que terminar la historia aquí está nuestro certificado de nacimiento versículo 17 entonces el dragón se enfureció contra la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de la mujer los cuales ¿qué hacen hermanos? guardan los mandamientos ¿y cuántos mandamientos? 10 mandamientos pero no sólo tienen hermanos para guardar los 10 mandamientos ¿cuál es la otra característica? que tienen la fe de Jesús y Apocalipsis 19 10 dice que la fe de Jesús es el espíritu profecido hermanos dos características importantes ahora nosotros tenemos ese privilegio ahora nosotros tenemos que marcar el reloj profético de Dios ¿están entendiendo? ¿es un privilegio o no? ahora hermanos los hermanos pentecostales los hermanos yo tengo un pastor que es de la iglesia bautista tengo mi vecino que es un doctor metodista hermanos va a estar en Cochabamba un pastor de asambleas de Dios que es pentecostal ¿qué han entendido hermanos? han entendido la verdad del santuario la verdad del sábado han entendido hermanos la verdadera justificación por la fe y han entendido hermanos la profecía historicista y no hermanos la profecía dispensacionalista ni el futurismo ni el preterismo y esos pastores están diciendo en sus propias iglesias muéstrame con la Biblia donde dice que hay que guardar el domingo muéstrame y uno de esos pastores el peruano dijo no sé cuánto pongo dos mil soles tres mil soles que alguien me muestre en la Biblia que hay que guardar el domingo y hay un solo versículo por lo menos no hay nada y ellos dicen estamos admirados y maravillados que estos adventistas tienen la verdad pero estos hermanos no dicen ni piu están todos calladitos y silencio y dicen a los adventistas quédense callados como están porque yo voy a ir a predicar este mensaje y uno de los periodistas me llama de Argentina y me dice hermano ese pastor apenas en dos años se lo ha tragado todos los libros que nosotros en 40 50 años ni siquiera un libro manejamos bien hermano yo les quiero decir a ustedes si ustedes no van a ocupar el lugar del pueblo de Israel van a quedar sentado en sus iglesias y junta con las iglesias se van a perder somos obreros de la viña del señor y la viña donde está hermanos no está aquí adentro la viña donde está hermano afuera hay que ir a trabajar o no no ustedes no quieren escuchar o sea a propósito dicen ni siquiera quieren decir amén nada vamos a ir a trabajar o no porque si no para que entonces hemos venido hermanos no es tiempo de dormir es hora de ir a trabajar tenemos mucha riqueza tenemos que ir a compartir o no hermano ahora nosotros estamos diciendo como vamos a instruir a los hermanos evangélicos como hemos dicho no vamos a utilizar ningún término adventista el apóstol Pablo sabe que dice yo para el judío soy judío pero para el gentil también soy gentil o sea yo tengo que hacerme de su lenguaje de ellos andar con ellos predicar como entienden ellos y estoy estudiando hermanos en que creen estos hermanos evangélicos para que nosotros sepamos como vamos a llevar este mensaje glorioso a una a tantas iglesias que necesitan conocer el mensaje de los tres ángeles hermanos tenemos tanta riqueza tanta belleza esos hermanos esos pastores imagínense hermanos veinte iglesias se han convertido en un solo tiempo hermanos veinte iglesias y con sus pastores y uno de los hermanos me dice hermano marcelo la lluvia tardía ya ha comenzado cuidado que la lluvia tardía se esté derramando y ustedes sin ser mojados ni como la piedra hermanos ¿valdría la pena que quedemos así? no hermano no yo voy a regresar hermano y voy a preparar hermanos por la gracia de Dios por el poder de su espíritu para que este evangelio sea predicado y en poco tiempo podemos quemar con el incendio del evangelio de Jesucristo para que Cristo venga pronto que el Señor les bendiga de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo de Jesucristo